Facebook endureció sus políticas de moderación de contenidos el viernes. La plataforma suprimirá ahora anuncios que afirmen que las personas de determinados orígenes, etnias, nacionalidades, género y orientación sexual representan una amenaza para la seguridad y salud de los demás. También colocará advertencias a las publicaciones problemáticas que decida no eliminar. Los usuarios podrán compartir este contenido para condenarlo, pero agregarán una advertencia para decirle a las personas que el contenido que comparten puede violar las reglas de la red social. Facebook enfrenta una fuerte presión de la sociedad civil, así como de algunos empleados y clientes para que regule mejor sus contenidos de odio. Además, el presidente de la compañía, Mark Zuckerberg, habló sobre la preparación de la plataforma de cara a las presidenciales de noviembre en Estados Unidos. Prometió que sus equipos estaban movilizados para contrarrestar cualquier intento de maniobra para suprimir el voto, en particular de las minorías. A diferencia de Twitter, Facebook se negó a moderar mensajes polémicos del presidente Donald Trump. Twitter decidió ocultar los comentarios del presidente por contener información potencialmente engañosa y comportamiento abusivo, aunque los dejó disponibles para consulta.